¿Se les ocurre alguna palabra? No más de todo un discurso, una palabra, no más de qué es la oración. Hablar con Dios. Ah, está fácil. Otra. Agradecer. Claro que sí. ¿Qué más? Pedir, comunicarse, amar, claro. Ahora, fíjense que hay una palabrita que muchas veces nos sale. La oración es relación, es relacionarse con alguien. Por eso amar también es una linda palabra dentro de eso. Santa Teresita del Niño Jesús definía, así dice, decía que orar es alzar una mirada al cielo. Tan simple, tan sencillo. Tan sencillo. Santa Teresa de Jesús la Grande de Ávila decía que orar es tratar de amistad estando a solas muchas veces porque sabemos que es alguien que nos ama. Tratar de amistad. Relación. Jesús, cuando rezaba y se retiraba solo, que lo vieron tantas veces los apóstoles, los discípulos, a Dios le decía, ¿cómo? Abá. Abá. Papá. La oración es algo muy sencillo. Oración programada, estructurada, podríamos decir. Tenemos la misa, tenemos algunas otras, pero la oración es un trato con Dios cara a cara. Por eso yo quería decirle tres cosas importantes de la oración. Tres palabras, vamos a resumirla. Una es presencia, la otra es palabra y la otra es escucha. La presencia es lo primero en la oración. Me tengo que apersonar delante de Dios. Me tengo que hacer presente porque voy a entrar en diálogo con alguien. Bien, qué feo que es cuando dos amigos van, se visitan y lejos de abrazar uno al otro están todos mirando el celular. O en las reuniones familiares, estamos todo el día. ¿Vieron que hay una costumbre que uno alza uno el celular porque le viene un mensaje y el otro y el otro lo empiezan a levantar? ¿Se acuerdan que a lo mejor tiene un mensaje? Pero cuando uno realmente quiere hablar algo importante, se pone al frente del otro, lo mira a los ojos y la expresa con las manos, con el corazón, con la mirada. Lo que le quiere decir está en la presencia del otro. Por eso la oración es hacerse presente. Con lo que soy, con lo que tengo, sea poco, no importa, esto es lo que soy frente a Dios, donde no me puedo ocultar. Dios ya me conoce y me está recibiendo así. Ahí, esto soy, Señor, aquí estoy. Hacerse presente, la presencia. La segunda es la palabra, ¿no? La palabra es tan cotidiana para nosotros, ¿no? Hablamos muchas cosas de distinto tipo, a veces hablamos de más, a veces de menos. Pero la palabra es esencial en la oración. Tengo que decirle a Dios lo que siento, lo que traigo, lo que pienso, lo que le quiero pedir. Muchos dicen, uh, se va a cansar de mí. Menos mal, es Dios, no se cansa. Por eso es Dios, no se cansa. Tenemos que contarle lo que vivimos. Porque cuando yo cuento lo que vivo a Dios, le abro la puerta de mi corazón en eso que le conté. Cuando yo le dije a Dios, te pido que me ayudes porque tengo este problema en mi familia, le abrí la puerta a Dios para que le empiece a obrar. Por eso en la confesión, cuando se va a confesar, lo tiene que decir. La palabra abre concretamente el canal para que Dios entre. Y la última, no porque esté al último, es la más importante de todas. Es la escucha. Dios ya sabe lo que yo vivo. Yo se lo digo porque me hace bien, porque le abro la puerta de mi corazón. Pero lo más interesante de la oración es la escucha. Es más interesante lo que me va a decir Dios que lo que le voy a decir yo, sin duda. Y cuando Dios me habla, me dice cosas importantes. Dios no me va a estar dando vueltas, diciéndome, Dios me quiere decir algo importante para mi vida. No necesariamente algo que yo haga, sino por ahí me quiere decir que me quiere, que me ama, que me está esperando, que me perdona las cosas que yo me reprocho y yo no me puedo perdonar. A lo mejor me quiere pedir algo, un pasito para dar. Pero la escucha es lo central de la oración. Y en eso cuando yo vengo a la misa, cuando voy al Santísimo, cuando estoy abajo de un árbol del patio de mi casa tomando un mate y le hablo a Dios, se produce este, este encuentro en presencia, en palabra y en escucha de Dios. Y tengo que aprender a escucharlo aunque me cueste. Aunque muchas veces no escucha, aunque muchas veces escucha a medias, aunque tengo que seguir afinando el oído. Hasta que pase como me pasa con cualquier persona que conozco mucho. Yo estoy mirando para allá, alguien viene de atrás y por más que yo no vea, sé quién es, ¿por qué? Porque tiene un timbre de voz, ¿cierto? Yo sé quién es aunque no lo vea. Así es Dios. Tengo que encontrar ese timbre de voz que tiene Dios para mí, que me habla particularmente a mí. ¿Por qué? Pero bueno, estamos muy cómodos, ¿no? Si hay algo que hace la oración es desinstalar. No te voy a hacer mover tanto en tierra. Desinstalar. Por eso hay una cosa muy particular en la oración que es muy importante y la tenemos bastante descuidada nosotros, sobre todo los católicos. Primero la oración que dijimos, es un encuentro con Dios, podríamos decir es personal, es único, Dios me habla a mí, pero sobre todo en nuestra fe se ha dado fruto, se ha fecundado en una comunidad. Por eso estamos juntos ahora, si no estaría cada uno en su casita, como en la pandemia, viendo la misa. Y ya está. Por eso quiero incomodarlos un poquito. No tanto, no se asusten. ¿Quién tienen al lado? Miren a su izquierda y a su derecha. Capaz que es alguno conocido, es el esposo, la esposa, el nieto, o alguien que no es tan conocido. ¿Se miraron quién tiene al lado? Yo vi que hicieron como una... Algunos se asustó de la cara del otro. ¿Por qué? Porque ese que tengo al lado es mi comunidad, donde Dios me va a hablar también. Mi oración nunca va a quedar completa si yo no presto atención al que tengo al lado. ¿Por qué es tan hijo de Dios como yo? Porque Dios muchas veces, más de las que yo creo, me va a hablar por el que tengo al lado. Y aún por aquel a veces que no conozco. La oración es un encuentro con Dios y Dios está en todos lados. Pero sobre todo, en el hermano. Está tan presente en el hermano, fíjense lo que les voy a decir, esto lo decía un santo padre de la iglesia, como está en el hermano, está en la Eucaristía. Cuando ustedes van a ir a la adoración y dicen, acá está Jesús, bueno, cuando van a ver, por ejemplo, alguien que esté enfermo, ahí está Jesús como en la adoración. La vida se puede transformar en oración, porque la vida es encuentro con Dios y la oración es encuentro con Dios. Por eso quiero invitarlos a que empecemos a abrir el corazón, a rezar continuamente, como decían tantos santos, que no es estar diciendo o pensando todo el tiempo, sino es abrirse ese Dios que nos encuentra por todos lados y que hace que cualquier parte de la vida pueda hacer oración para Dios. Como decía Santa Teresita, una mirada al cielo y alcanza. Yo diría una mirada al hermano. Bueno, pidámosle a la Virgen que nos regale esta gracia de vivir más una oración más vivencial, más, podríamos decir, afectiva, incluso vincular con el otro. Que Dios nos ayude como a percibir que su presencia está más de lo que yo creo y que todo eso se puede transformar en oración. Con presencia, con palabra y con escucha. Las tres aplican para el hermano también. Presencia, palabra y escucha.